Música Bueno amigos, seanvenidos a un video más Este día nos dirigimos acá a trabajar donde los muchachos Pues ya venimos de entregarle a William la última bendición que le teníamos pendientes Ahí vimos como se encuentra, le dejamos unas cositas, perdón Comentarles que este día los muchachos comenzaron a trabajar quizás como a las 8, 8 y media Ya ellos van avanzando ahí en la casa Aquí voy con el tío Bel que él me fue a ayudar para entregarle ahí a William Agradecer a Norma que ella me comentó que quería enviar un dinero para que pudiéramos comprar comida Entonces tomamos a bien hacer una carne asada acá en casa de Doña Elba Para que comiéramos todos y compartiéramos Para que compartiéramos ahí con los muchachos Sandra nos está apoyando con el arroz y la ensalada Así que al llegar voy a preparar la carne y la vamos a empezar a cocinar Ven amigos acabamos de venir con el tío Bel y ya llevan el techo estos bichos No hombre, van con todo Sí, hoy en la mañana pues fuimos con el tío Bel a entregarle a William Por eso no habíamos podido venir Temprano Hola Jocelyn Hoy nos hemos ido a trabajar Ah, hola Katy Bueno pues vamos a ver como van aquí ¿Estamos pues? No hombre, va Hasta el techo me pusiste ya, Cristian Ahí yo traigo unas lentes, tío Bel Unos más oscuros Ya más especiales para soldar Ah, solo está puesto nada más No hombre, el tío Bel le toca Pero ya más tarde ya va a estar más fresco Ah, ok Pero vean aquí Ya se ve bastante grande Sí, se vieron las láminas por el espacio ¿Cuánto quedó aquí atrás? No, hay falta de colocarla Ah No va a llegar Vean amigos, aquí ya están los marcos de las ventanas Así van a quedar No hombre, Cristian le ha abundado este día ¿Como a qué hora vinieron, Cristian? ¿Como a las 8 o? A las 7 y media ¿7 y media? A las 7 y media Ah ¿A qué horas, güey? A las 5 A las 5 Este es un güey De verdad Me contaron un cuento ¿Cuántas láminas hay arriba ahorita? 5, creo Sí, 5 ¿Y cuántas atrás? A las 8 Bueno, pues sí Han avanzado bastante aquí los muchachos Ya puso todos los polines Donde va el techo Ya colocaron el techo Solo está de empernar Que eso lo vamos a hacer más tarde Ya cuando baje un poquito el sol Y ven aquí ya hizo Las ventanas de los cuartos Este es el de los papás de Samuelito Que es todo este espacio de acá Todo el espacio que vemos aquí, amigos Es el cuarto De los papás de Samuel Aquí va a ir una puerta Aquí va a ir la otra puerta Aquí es el cuarto de los hermanos de Samuel Y aquí está el cuarto de Samuelito También el cuarto de don Samuel Y el chelito Y el chelito Pero sí La verdad queda bastante grande todo Aquí Cristian está soldando La última ventana Ahí le trae el tío A ver las lentes a Cristian Te extrañé Te extrañé Sí, al principio Le íbamos a poner la ventana Aquí a Samuel Pero aquí la quería Para Samuelito Ah, sí Sí, sí Ahí se le íbamos a poner Le íbamos a poner arriba En el techo Pero Ah, bueno Ajá, para que veas las estrellas En la noche Sí, la regaste También Este es Samuel Sí, lámina Una lámina No te vamos a poner Para que veas Por alrededor me la ponen Porque así Me van a meter ahí O me va a entrar el aire En la noche Este es Samuel Bueno, pues ya vimos ahí Cómo van los muchachos Con los avances Pues prácticamente Este día vamos a dejar el techo Y vamos a dar forrados Los laterales En este momento Pues me dirijo Aquí a cocinar Bueno, amigos Pues ya Sandra Ya tiene el arroz listo Y ahorita voy a preparar La carne Para comenzar a hacerla Ahí está Joselyn Hola, Joselyn ¿Qué están? Bueno, pues aquí tiene El arroz listo Ahorita vamos a preparar La carne Acá está el chimulito También le puso chile Jalapeño Grande, chile Ahí están Aquí tenemos La parrilla Ahorita Ahí Samuel Está lavándola La parte de arriba Bueno, pues aquí vamos A preparar la carne Ahorita estamos preparando La carne Le hemos echado Mostaza Mayonesia Y le vamos a echar Cebolla Ajo Olor Vean, amigos Aquí Samuelito Bien rápido Encendió el fuego Aquí vamos a hacer la carne Aquí la tenemos ya Ahorita la vamos a preparar Aquí es la cocinita De tía Elba La cocinita de leña Samuel bien rápido Me encendió aquí El carbón Todavía le falta Un poquito Cerrar Vamos a ver Vamos a ver Que están haciendo Los muchachos Desde aquí Se ven Vamos a ver Que están haciendo ¡Ay, tío Abel! ¿Qué está haciendo? Se está quemando ¡Ay, tío Abel! Bueno, pues ya Casi está Por encenderse Todo el carbón Aquí Samuelito Lo encendió bien rápido Ni me fijé Ni cómo hizo Pero creo que Le puso una brasa De las que estaban Ya aquí adentro Y eso también Le ayudó A quien saliera Más rápido Y le vamos a poner Estos pedacitos De brasa también Bueno, pues ya En este momento Ya pusimos la carne Aquí tengo Al ayudante Samuelito Que quemó la camisa Miren, amigos Este Samuel No se fijó Y la había puesto Ahí a la par Y ya comenzó A agarrar fuego Bueno, pues ya Le vamos a comenzar A llamar a los muchachos Para que coman ¿Cuántos somos, Sandra? Bueno, pues aquí Ya va quedando la carne Ya Sandra Va a comenzar a servirle Ahí a los muchachos Para ir poniéndole la carne Tenemos a todos Los jóvenes ya Bueno, ahí compramos Estos platos Transparentes Ahí está el arroz Que hizo Sandra Ahí hay chimol También Porque el chimol Le puse a Don Chil Vamos a poner aquí A Cristian Este es el de Cristian Pues el más trabajador Aquí está Jocelyn Hola Jocelyn Hola Vamos a comer carne Jocelyn Sí Aquí se puso nervioso Aquí ya leyeron El tío Koki Y el tío Bel Todavía falta Que salgan otros pedazos ¿Qué onda, Chalito? Bueno, aquí están Comiendo los muchachos Ahí está el tío Bel Ahí está el tío Koki Ahí, Chalito No, hombre Aquí ya el tío Koki Llega como tres pedazos No, hombre Aquí los muchachos A todos les ha dado Como dos pedazos Cada uno Tres Les ha gustado La carne Es que tiene buen gusto Bueno, pues aquí ya comieron Todos los muchachos Solo falto yo Ven aquí Dicen que estos aguates También son bien ricos Vamos a esperar A probarlos Y ya Desde aquí se ve el techo De la casa de Samuel La verdad va quedando Bastante bonito Prácticamente este día Vamos a dar el techo Y todos los laterales puestos De la parte de abajo Y mañana vamos a terminar De forrar Bueno, ahorita voy a comer yo aquí Christian, llega como diez pedazos Bueno, pues en este momento Vamos a empezar a colocar el techo Ya lo vamos a empernar Solo vamos a medir aquí Este... Esa lámina creo que traía Seis cincuenta Ajá Ahí una de seis cincuenta Ajá, esta de seis cincuenta Treinta Y veinte de traslape Le vamos a dejar ¿Cuánto? Treinta atrás Y veinte de traslape Ajá, veinte aquí Ajá, veinte aquí enfrente Y treinta acá Pero hay que ponerla Las de allá Para medirla bien Una de tres setenta Aquí anda la jefa, ve Aquel día Hasta que la cachucha Y el casco andaba Y hasta la camisa Hoy no te voy a ir a poner la camisa Mucho calor dice Bueno, pues ahorita ya Estamos montando el techo Aquí con los muchachos Aquí ya vamos a ver cómo queda Les voy a mostrar desde arriba Para que vean cómo se ve, amigos Ven, amigos Qué grande se ve la casa La verdad Ha quedado bastante bonito Pero, gracias a Dios Estamos en el qué Quiero ver Cuarto día Y ya estamos montando el techo La verdad Vamos bastante rápido Yo pensé que nos iba a costar Un poquito más Pero, pero no Pero aquí todavía nos falta, amigos El muro Terminarlo hasta esta altura De acá Para que quede más seguro Todavía Aquí anda yo Y hoy nos anda acompañando Bueno, pues ahorita aquí Este Samuel está empernando Él quiere poner el techo, dice Ahí está el chelito Ahí donde le mueve las láminas Y aquí vamos Aquí vamos avanzando, amigos La verdad queda bastante bonito Aquí ya vamos avanzando bastante Y vamos a poner la de aquí al lado Esta parte de aquí atrás Va a quedar totalmente cerrada Y alrededor Solo vamos a poner la de abajo Y vamos a cerrar las divisiones Ahorita Después de poner el techo Vamos a buscar el nivel A cuál va a quedar el piso Y ahí de arriba Van a ir las láminas ¿Qué estamos? Bueno, pues ahorita Ya están empernando el techo ¿Va? ¿Y si va, tío? ¿Y si va? Sí, arreglamos bien ahí el taladro Ahorita lo conseguimos ayer Pero Tiene más fuerza No, para que vean que ahí Joseline nos trae bebida Estamos con los muchachos Que vean que Cristian va con todo Ya pusieron la lámina de atrás ¿Ves? Este tío ve el modelando Arriba del techo Sí, tenemos que conseguir otro taladro Porque solo tenemos uno Y ese pues no funciona muy bien Porque es para otro tipo de cosas Para muros ya Paredes y cosas así ¿Va? ¿Por qué? Porque es más fuerte Ahí andaba Joseline con la niña Visitándonos Bueno, pues ya Solo están poniendo Los últimos pernos del techo Y aquí vamos a sacar el nivel Del piso Con la lámina Para que ya Quede puesto todo esto de acá Pero ya falta poquito El Samuel Bueno, pues ahorita ya están Esperando los últimos Sí, como aquí vemos Se bajó Se bajó la parte de ahí Entonces Nos tocó levantarlo todo Pero ya Ya volvemos a arreglar el nivel de aquí Ya está todo bien Vamos a comisar los teléfonos Estos bichos Para que trabajen ¿Cuál es el tuyo? ¿Dártelo? Yo no tengo ¿Dártelo? ¡Ja, ja, ja, ja! El Chele A ver, ma Bueno, pues ya Ya pusimos la primera lámina Y así ya quedó a nivel Todo eso Tenemos que subir de piso Todo eso Tenemos que reanar de tierra ¿Sabes? Pero ahí tenemos bastante Bueno, el tío Bel Ya empernó el techo Ya va a descansar un rato Dice, ¿no? ¿Qué tal, tío Coque? Bueno, pues Vean Esa parte de abajo Toda esa parte Vamos a tener que Rellenar de tierra Porque hasta ahí llega el nivel Ya se colocó todo el techo Ahorita se está cerrando La parte de atrás Toda esta parte de acá Es el corredor Que va a ir cerrado Aquí va a estar la puerta principal Esto va a quedar abierto Y este es el cuarto de Samuel El cuarto de Samuel Va a tener la puerta En la parte de afuera Y allá están las ventanas De cada cuarto Aquí está la de acá Esta es de un metro De la sala El de un metro Por un metro Y las de los cuerdos Son de 80 por 80 Aquí vamos a poner Las láminas De aquí A los lados Y eso vamos a hacer Todo esto Y eso vamos a hacer El día de hoy En la mañana Pues prácticamente No estuvimos acá Andábamos con el tío Bel Le fuimos a entregar A William Las últimas bendiciones Que le habían mandado La verdad Está bastante contento Está agradecido Con todas las personas Por los grandes cambios Y bendiciones Que llegaron A la vida de él A la vida de él Y la verdad ¡Gracias! La situación Es la situación Y la situación Y la situación Gracias por ver el video.